Mañana el Día de Muertos, hoy desde temprana hora miles, miles de personas acudieron a los diferentes cementerios en el área metropolitana de Monterrey. Este es el reporte. Doña Natividad decidió aprovechar el tiempo y desde la mañana de este viernes inició su trayecto para visitar a varios familiares en diversos panteones. Es que visito varios panteones, el Carmen aquí y en Los Ángeles. Así es que pues tengo que aventajar, ¿verdad? Oiga, ¿trae flores? ¿Qué más hace? Traigo flores, traigo flores y pues voy a arreglar un poquito, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo, o sea que dura unos seis meses en venir, porque vengo a visitar a mis papás, ¿sí? ¿Aquí están sus papás? Aquí están mis papás. Doña Natividad no es la única, al menos en el municipio de Monterrey se espera que más de 150 mil personas visiten la tumba de algún familiar durante este fin de semana. Así es y estaremos permanentemente vigilando que transcurran estos días de una manera ordenada y segura para todos aquellos que visiten los panteones municipales. Los panteones de Monterrey fueron limpiados, las tumbas que presentan riesgo fueron acordonadas y las autoridades de todas las corporaciones de auxilio mantendrán un operativo en todos los cementerios. Están participando alrededor de 150, 160 personas de distintas secretarías como son Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y también Secretaría de Servicios Públicos. Estamos esperando una afluencia aproximada de 150 mil personas durante estos días viernes, sábado y domingo. La recomendación principal es que eviten llevar niños y que acudan en taxi o transporte público para evitar congestionamientos viales. Con imágenes de Juan César Martínez, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.